¡Vaya! ¡Ya soy! ¡Bailables! ¡Insuperables! ¡Ah! ¿Quién sabe lo que dice de mí? ¿Quién es el que te pedí? No soy ni la sombra de lo que fui Que por extrañarte no puedo vivir ¿Quién sabe lo que dice de mí? Que con la mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que por extrañarte no puedo vivir Pero yo que no sé Sigo dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Pero yo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor por morir ¿Sabe quién es vos? ¿Quién? ¡Insuperables! ¡Oye! ¡Hermano Velázquez! ¡Razulos! ¡Vergirá! ¡Va a estar allá! Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Cómame mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Me encuentro aquella luna en su cuarto Y el pinto acariciando me la agarra Cuando éramos felices de estar juntos Y a otro, a otro sueño nos separa No lloraré Quizás sí, quizás noche no lloras tú Me escribes Quizás sí, quizás noche me escribes tú No me importa creer en lo que digas tú No olvidaré No te he visto con el cielo por alto Y no ves que estoy llorando como niño Comprendí que había perdido su cariño No tengo tímida ni tengo orgullo Prado y locamente más que esto Como altritmo Que estoy llorando No eres mi vida No me abandoné Bailables Insuperables Ya tú sabes Dímelo A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha convencido Las ha trastornado por su roma de bailar La muchacha linda no quiere bailar Están esperando acerca del bailador Porque tiene sabor y todo lo hace con sabor Y el rey se canta cuando lo hace con sabor Ya llegó, ya llegó Ya llegó el Sergio Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó el Sergio Bailador El Palamama y San Nicolás Ya llegó el Sergio Bailador Bailar calao le gusta más Ya llegó el Sergio Bailador Nunca presumido es un buen amigo Vete en los bailes, bote y adivino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado pero de a montón Insuperables A los hermanitos Velázquez Arriba a la familia Velázquez Arriba, arriba Insuperables Insuperables Y el Ejército A la familia Velázquez Y el Ejército Y el Ejército